... Como dice el título del libro, las hermanas Uriz fueron pioneras, pero fueron pioneras en feminismo, fueron pioneras en pedagogía, fueron pioneras en la lucha contra el fascismo y contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso fueron pioneras en las políticas de reconciliación entre los españoles, porque ellas participaron en la Unión Nacional de Jesús Monzón, que también era navarro y que fue el que puso en armas a la resistencia francesa compuesta por refugiados españoles. Unas mujeres muy comprometidas social y políticamente, muy fuertes, gente valiente, gente echada para adelante y sobre todo gente que se anticipó en muchos aspectos a muchos movimientos de carácter social, político, feminista y sobre todo desde el punto de vista de la pedagogía. Es que el Día Internacional de la Infancia, el Día Internacional del Niño, es una idea de Lisa Uriz que propuso en 1952 a las Naciones Unidas. Chalaparta llega a este proyecto de las hermanas Uriz, es un proyecto que es de una trayectoria larga, de años, y de alguna manera Chalaparta viene a poner el broche final a una investigación de diversas personas y de varios años. Y nos parecía que era un broche importante y bonito que fuera un libro precisamente el que socializara y el que divulgara el pensamiento, la vida y la historia de las dos navarras, de las dos hermanas Uriz, porque de alguna manera las dos murieron en el exilio berlienes. Primero se tuvieron que exiliar después de la guerra de 36 en Francia, de Francia fueron expulsadas de nuevo a Berlín Oriental y de alguna manera el libro es una forma de traerlas de nuevo a su tierra. En el gobierno de Navarra entramos en julio de 2015 con un compromiso evidente por rescatar esa memoria que durante décadas se había invisibilizado, esa memoria que produjo más de 3.000 personas fusiladas desaparecidas desde su casa y que todavía hay 1.000 personas navarros y navarras que siguen sin aparecer, víctimas de esa violencia que se produjo tras el golpe militar de 1936. Pero esa violencia no solo se escenifica en esas personas muertas, se escenifica también en heridos, en represaliados, en encarcelados y también en exiliados. Y en ese sentido, el libro hoy que se presenta sobre las hermanas Uriz habla de esa tragedia que supone el exilio, esa tragedia que supone el que personas pioneras, personas importantes, referentes, como las hermanas Uriz, tuvieran que desaparecer de Navarra. Navarra y los navarros han tenido una intervención mucho mayor de lo que creemos en la lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Son las mujeres con mayor proyección social y política que ha tenido Navarra a nivel internacional en la era contemporánea.